Estamos juntos, salimos juntos. Salimos juntos. Salimos juntos. Césita, un niño de 13 años, lleno de sueños y metas, ha sido dado de alta del hospital Rebagliati. Después de casi cuatro años de espera, su milagro finalmente ocurrió, con tan solo cinco años. Fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica en estadio 2. Con la llegada de la pandemia, la enfermedad avanzó rápidamente hasta llegar a estadio 5, pero su espíritu nunca se apagó. Siento muy feliz porque Césitar, como dice su medalla, ganó la carrera de la vida. Él se ha aferrado a la vida con mucha fuerza y estamos muy felices por este nuevo inicio de su vida realmente. Durante ese tiempo, Césitar dejó de asistir al colegio, de jugar con sus amigos y de realizar actividades propias de su edad, debido al catéter que llevaba en el pecho para su diálisis. Lo que requería de cuidados especiales. Gracias a la generosidad de la familia de un donante fallecido que aceptó la donación de órganos, César tiene una segunda oportunidad de vida. Voy a cumplir mi sueño de este bombero. Una parte de ti es vida para mí.